Música Nosotros a mí no la rebuscamos Todos aquí se rebuscan a alguien de alguna forma Es que venden panadas Venden cosas en los buses Para sustentar a la familia Porque este país nos da muchas oportunidades ¡Ey! ¡A todos! ¡Mucha fuerza, señores! Música Música Esta es la ciudad que todos añoran Colombia no vive luchando toda hora Esta es la ciudad que todos añoran Colombia no dice muchas fuerzas, señores Si es que venden me busques Venden la panada Venden el bus que te quiero Para los seres muy queridos Que venden lo que sea El libro y colorea para los hijos de esta tierra Para los hijos de esta tierra Para los hijos de esta tierra Son periquentes Que vienen las alegrías Son cerca odías Yo sé que no sientes Son periquentes Y nos somos calientes En la fuerza adiente Para el agua adiente Para el que vive por su ciclo Para el que vive honestamente Para el que vive en la pobreza Para el que vive en la pobreza Para el que vive en el roca al parque Para el que vive por la paz Para el que vive en la música Para el que vive en la música Que vienen las tierras más robadas Por putos políticos ¡Puntos políticos! ¡Eres bajo, bato, ni guerrero! ¡Eres bajo, bato, ni guerrero! Esta es la ciudad Que vienen todos añoran Colombia no vive luchando toda Esta es la Que vienen todos añoran Colombia no dice Que venga la mejora Se levanta muy temprano Sale de su casa No sabe a qué le espera La lucha es sincera Vendo, 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 vendo Lo que puedo Cuando la niepa acá ¡Espera que valga! ¡Oye, espera que valga! ¡Oye, espera que valga! Su arma y llena Que viene la alegría Se acerca al día ¡Yo sé que no siente! Suena en mi crema Y no es agua caliente Ni la fuerza viente ¡Eres bajo, la corriente! ¡A usted es colombiano! ¡Mucha, fuerte señores! ¡El que quiere estudiar! ¡Mucha, fuerte señores! ¡El que no tiene hogar! ¡Mucha, fuerte señores! ¡El que no tiene salvo! ¡Mucha, fuerte señores! ¡El que viene a pedalear! ¡Mucha, fuerte señores! ¡El anti militar! ¡Mucha, fuerte señores! Para el que vive en América Latina ¡La tierra más robada por ¡Mundos políticos! ¡Eh, eh! ¡E Copenhague y la muerte se contrae! ¡Mucha, fuerte señores! ¡Mucha, fuerte ach suffering! ¡Mucha, fuerte señores! ¡Mucha, fuerte señores! ¡Mucha, fuerte señores! ¡Mucha, fuerte señores! ¡Oh, hacia arriba! ¡Ja, 레 Kazakhstan! ¡uencia sea, science, lo que vive en eso! ¡La trave se alegre! ¡Va a caba! ¡ July a la puta! ¡Mucha, a poder! Gracias por ver el video.